Una vez hemos seteado la ganancia de nuestro micrófono, vamos a mirar dónde se pone nuestro receptor. El receptor cuenta con un accesorio bastante interesante, que me permite colocarlo en las cámaras. Así que vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo una cámara Panasonic 150, así que voy a tomar el receptor y lo voy a poner en la zapata de la cámara. Simplemente lo deslizo hacia adelante y lo aseguro. Debo asegurarlo para que el receptor no se salga de la zapata. Este adaptador nos sirve para cualquier cámara, ya sea que estés trabajando con una Handicam o con una de estas. Va a ser muchísimo más cómodo. Después de haberla colocado, vamos a conectarla a la cámara. Vamos a tomar el cable que viene dentro de la caja del micrófono ilalámbrico. Lo vamos a conectar a la salida del receptor. Lo vamos a enroscar para asegurarlo. Una vez esté seguro, lo voy a conectar a la cámara. Y así voy a poder grabar el sonido de mi micrófono en la cámara. Si necesitas más información de la cámara, puedes visitar el tutorial de la cámara 150. Así llegamos al final de la serie de tutoriales de los micrófonos inalámbricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!